No, porque todavía tienen algunos hombres, tienen la idea de estas mujeres que antes eran las que tenían que esperar que el tipo fuera a hablar, a buscar y hoy en día no es tan así, les da un poco de... A mí, yo de verdad creo que el hombre quedó como medio... Ahí estamos en las cámaras, si querés vernos en YouTube, estamos en Pop Radio 101.5 Buen día, Julia. Algo les pasó con eso. Algo me parece que les pasó con este cambio nuestro que los dejó como más aterrados que antes. Sácame el cosito de abajo. Gracias. Porque es muy raro esa sensación de los tipos de que creen que o nos queremos casar o no saben cómo... si avanzan no saben si lo podemos tomar a mal. De verdad, las denuncias también de esta cosa de que no saben cuándo es un piropo, cuándo no lo es. Tienen un problema, chicos. Sí, pero también, escúchame. No han querido aprender nada tampoco. O sea, no podés diferenciar qué puede ser agresivo de no, dale. No, bueno, no, pero no tienen la... no han tenido el ejercicio, boluda. No, no, no. No estuvieron en nuestra piel. No saben cuál es. Capaz que para ellos decían... Y soltamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Un botellino de la... Gracias. Qué divino. Como en el saco fila sacó un... Filo, otra leche. Gracias, me alegraste el día. Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero. Mira, nena. Mira cómo estoy. Opa, me está mostrando el choto. Se ve que le importa mucho. Tiza, con ese objeto venía a cagar a casa. Lo bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Hasta la una. Escuchás, la negra pobre. Esto sucede, chicos. Esto sucedía. Y yo te digo, qué grande Malena Pichot. ¿Cuánto vas? Está embarazada Malena Pichot. ¿Cuándo vas a París? Basta, por favor. ¿No quieres salir? Que nazca esa criatura, que es una nena o un vagón. No tengo la menor idea. ¿No lo sabe ella? No tengo la menor idea. ¿Cómo lo sabes? Estás ahí todo el tiempo. Dice que es un vagón. No hablan entre ustedes. No sé, no sé. Claro, se dirigen la palabra a las feministas. No, no sé. Qué varona. Sí, el otro día estuvimos hablando de un tema medio heavy, de una mina que llega a la casa y se encuentra al marido garchándose a la madre. Tremendo, sí. Tremendo. Espantoso. Bueno, yo no sé si es la misma noticia, pero parece que no, porque ahí es distinta. Se puso de moda. Una mujer contó una impactante historia de amor y engaño. Descubrió que su marido tuvo una relación secreta de más de 20 años. Esto es lo que la modifica de la anterior. La anterior era que había llegado y se había encontrado que la mamá le cuidaba a los nenes, le cuidaba a los nenes, le cuidaba el pito al marido. Hasta que un día los vio por una ventana. Estoy cuidando a los nenes, los nenes. Para que los hagan lindos. Lo que tenés en la boca no es un nene, mamá. ¿La suegra o la mamá del chabón? La mamá de ella. La mamá de ella. La suegra del chabón. Ella llegó de trabajar, vio que estaba del otro lado, vio algo atrás de la ventana. Me hago la tonta, espero 10 minutos, estoy por llegar. Fue y estaba todo como sí. Eso es lo que pasó antes. Y esto, siguen cogiéndose a la suegra. Chicos, por favor. ¿Entendés que el hombre no sabe dónde está parado? Antes a la suegra la odiaba, ahora se la coge. ¿Qué pasó? ¿Le pasa algo, muchachos? La suegra está regalada. No tiene un problema. Hablá de la suegra. Y la suegra está regalada. Sí, la vieja de puta, vieja hija de puta. Perdóname, ¿quién le puso el pito en la boca, mamá? ¿Y quién abrió el garage? Fui paciente de la mente. Tiene todos los nietos en la boca. Perdóname, me voy. Ah, bueno. Dedique, dedique. Ay, no, 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 no. Cuando me equivoco, no reconozco. No, no, no. Ahí se fue, menos mal. Una mujer contó una impactante historia de amor y engaño. Descubrió que su marido tuvo una relación secreta de más de 20 años con su madre. Y que sus hermanos menores eran sus medio hermanos. No, 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 no. ¿Y? No, es tremendo. Ahora, la madre, qué loca que hay que estar, ¿no? Qué enferma tenés que estar. Qué fértil. Cuán loca tenés que estar. Ah, vino desnuda. Vino en pierna. Vino en pierna. Ah, desnuda. Ah, cómo le gusta mostrar la conchita. No se habla de los cuerpos de la mujer. Sí, pero nosotros de ella sí podemos hablar. Ah, pero de las cuerpas. Nosotros de las cuerpas hablamos. Está muy bonita nuestra compañera Camila Mechorana. No la pueden ver porque ella se esconde. Se esconde. Se tiene que poner violeta por el tío. Sí. La mujer de 39 años dijo que creía que tenía un buen matrimonio con el hombre que era su novio desde la secundaria. Habían logrado, ¿me ves que los hombres no hablan? No. Las mujeres factores. Pero decíme qué te pasa. Algo te pasa. Decímela. Algo te pasa que no me estás contando. No, esto es tremendo. Habían logrado mantener intacta la pasión pese a que tenían cuatro hijos y un quinto en camino. Tenían citas románticas, relaciones dos veces por semana o más. Estamos hablando de un matrimonio que supo a lo largo de los años y después de 20 años de estar con otro, que digamos de estar juntos, mantener la pasión, las ganas de coger, los hijos, que no. Claro que por lo general se convierte en tu hermano, el de tu marido. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, voy a ver. Todo se derrumbó al volver de un viaje de chicas hace unas semanas. Llegó a su casa, abrió la puerta de su habitación y lo que vio la espantó. Dante. Entré a mi habitación. Ay, qué asco. No, no, no. Y encontré a mi madre teniendo sexo con mi esposo. Mamá. Mi madre me gritó que saliera de su dormitorio, lo que realmente me sacudió aún más, dijo la mujer que está embarazada de siete meses. No, 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 no. Su madre casi desnuda, excepto por mamá. Mamá, tapate. Mamá. Mamá. Y si ella tiene 39 años, la madre qué tiene. Por lo menos tiene 60. 39, 20. 50 tiene que decir. Como muy joven. 55, 60. Casi desnuda la madre, excepto por una sábana, salió corriendo de nuestra casa que está al lado de su casa y cerró la puerta de un portazo. Una vez solos, la mujer confrontó al marido, quien le confesó que tenía una relación secreta con la mamá. O sea, ¿en serio no hablaste conmigo antes? ¿En serio tuviste 22 años con mi mamá? No soy de hablar. No soy de hablar, pero hay cosas que me tendrías que decir. Hay una cosa que me gustaría decirte. Nos mudamos al lado de la casa de tu mamá, que encontré un terrenito. Ay, qué amor. O sea, armaste todo. De nuevo, voy a volver a decir lo que dije la vez pasada. Lo más grave del engaño no es el hecho del engaño. Es todo el tiempo que uno piensa, y ya sabe que le va a mentir el otro, porque si no me dijiste que me estabas engañando, menos me vas a decir. ¿Cuándo empezó la tirada de onda? ¿Cómo siguió la tirada de goma? ¿En qué momento? ¿Y yo qué estaba haciendo? ¿Estaba trabajando? ¿Qué estaba? Yo estaba en la cocina preparando un pollo y vos le tocabas la chota a mi marido. Estaba contenta de que se no va a hacer. O sea, en paralelo, él retenía una relación con su mujer. Hay tipos que son cojinches, 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 y no tienen ningún problema. Porque viste que hay... Vos te das cuenta cuando hay alguno que no sabe manejar muy bien la cosa y deja de coger, entonces vos decís, mmm, este está cogiendo afuera. Uno se da más o menos cuenta. Pero si no entendí mal... Pero si el tipo es muy cojedor, te sigue cogiendo como si nadie, vos no te enterás. Pero si no entendí mal, acá hubo embarazos. ¿Para qué voy a ir para allá? Ay, eso, eso. ¿Para qué? Pero... Me dijo que mi mamá lo sedujo cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa. Claro, ella vivía con la madre. Habían estado teniendo sexo sin protección al menos una vez por mes durante más tiempo del que estuvimos casados. Durante todo el tiempo... Ahora, ¿qué? Pero no habla de los hermanos que tuvo. Porque se ve que alguno de los hijos era medio hermano. Lo que ella consideraba su hermano, de parte de la madre, también era su hijastro de parte del marido. ¡Qué loco! ¡Ay, Dios! ¡Qué asquito! Ay, sí, era el hijo de este señor. El hijo del diablo. El hijo de este señor y los medio hermanos de ella. Ahora es un asco, boluda. Por favor, darte cuenta de eso, por favor. Yo insisto en el lugar de la madre, ¿no? Igual hay madres que son hienas. Porque pito rápido ahí en todo lado, pero... Pero mamá... ¿Nunca viste madre e hija compitiendo por un chabón? No, ¿dónde viste eso? En trabajos. Es normal. ¿Cómo en trabajos? Trabajos que trabajaban madre e hija y lo vi. No, me estás jodiendo. Ostras. Bueno, yo creo que lo que empezamos leyendo hoy a la mañana, cuando empezamos el programa, una mina que se mudó, una argentina modelo que se mudó a España, dijo que no puede coger porque tiene el mal del gaucho. El mal del gaucho es que quiere pija argentina. Entonces, lo que dice es que el argentino tiene mal labia. Y ahí empezó todo lo que terminamos contando, que el tipo en realidad tiene deficiencias de verbo y que no puede contar lo que le va pasando en su corazón. Bueno, tengo acá algo que quiero comentar. Después, cuando todavía cierre, cuando empiezas a cerrar la boca del espanto de que una madre durante 22 años engañe a su hija con su marido, pero bueno. Acá cuenta una chica, y me encantó la historia, se enamoró de un coreano y revela las seis diferencias entre él y su ex novio argentino. A ver. Atenti, porque me parece que nosotras tenemos que ir por ahí. A Corea. No, no hace falta ir a Corea. Me vamos a Varela y a la avenida del trabajo nos metemos en el mundo coreano. En el mundo de Corea, vamos a comer ahí y listo. Salimos de acá y vamos. La primera palabra que le dijo He Won a Florencia cuando se enteró de que era argentina fue Azarito, 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 Azarito. Chinchulín, Chinchulín. Un Azarito. Te excita que te digan Azarito, Azarito. Una breve conversación en un chat grupal ocurrida en abril del 2020. Florencia y Chiwon se casaron tres años después de aquella primera interacción que fue a Azarito. ¡A Azarito! ¡A Azarito! A pesar de llevar más de un año y medio en Argentina, su esposa aseguró, su esposa actual, ahora no, que tiene otra esposa, que aún conserva la curiosidad por conocer cada detalle cultural, incluidas las palabras, los términos callejeros. Se confunde mucho porque se da cuenta de que las palabras tienen varios significados. Nos reímos mucho por eso. ¡A Azarito! ¡A Azarito! ¡A Azarito! ¡A Azarito! ¡Flavia Azarito! ¡A Azarito! Yo le diría el nombre Azarito. ¡A Azarito! ¡Qué lindo, Azarito! Yo a mi marido te digo Azarito de por vida. ¡A Azarito, vení! ¡Vení que viremos los muchachos! ¿Cuánto tiempo podés aguantar solo con Azarito, no? ¿Cómo? Claro, hasta que empiecen otras novedades, digamos. Sí. Porque te puede divertir Azarito un tiempo. ¡Choricito! ¡Choricito! ¡A Azarito! ¡A Azarito! ¡Machichita! Nos reímos mucho. Y se reveló que su esposo antes no cocinaba, pero mira videos de YouTube y hace unos platos típicos de Corea, que son riquísimos. Le dije que tiene que ponerse un emprendimiento. Es muy bueno. Y ahora vamos a hablar de las seis diferencias entre un muchacho coreano. Porque fíjense, argentinos, ¿no les va a pasar como con los que tienen supermercados grandes que no quieren bajar los precios? Va a venir cosa de afuera, van a venir mercadería de afuera y nos vamos a comprar la polenta afuera. O sea, que déjense de joder. El chabón exportado. A ver, decime la diferencia. El chabón que acueras. No sé si soltamos. No tiene miedo al compromiso. A pesar de venir de una sociedad más estructurada, de ser más disciplinado, no le tiene miedo al compromiso. Desde un primer momento me planteó que se quería casar. ¡Qué suerte que vos querías lo mismo! Tiene los papeles ese muchacho. ¿Cómo? ¿Pero qué papel que puede querer de acá? Azarito no quería nada. Acá recibimos a todos. ¿Qué le decís? Azarito Casalce. No se llama más Avenida del Trabajo. ¡Ay, bueno! Eva Perón. Eva Perón. Eva Perón. Se llama Eva Perón. Pero yo soy bien anticuca. Odio, odio. Ella vive en Cangallo. Yo le digo Cangallo y le digo Cangallo y le digo Avenida del Trabajo, querida. Y el excorreo. No, se lo digo. Y el excorreo. No le digo el Centro Cultural Kirchner. Porque no me gusta. Me da... Banana te vamos a traer. Sí. ¿Vos comiste azarito? Azarito, no. Pero encantada. Tenés que buscar más muchachos de afuera. Perfecto. Bueno, parece que él es súper seguro. Quizás nos acostumbramos a insistir o tirar indirectas. Entonces el hombre quizás sea vergüenza o le da miedo cuando uno habla de comprometerse. Él es súper seguro. Bueno. Punto número dos. ¿Por qué es mejor tener un coreano en casa y no un argentino? A ver. Es muy cercano a mí. Dijo, no es como acá, que por ahí ves a tus amigos un montón de veces a la semana. No sé cómo explicarlo sin que se malinterprete. Pero le dan mucha importancia a la pareja. A mí me encantaría sacármelo de encima. Es un poco intenso todo. A mí ya me parece molesto. A mí ya me rompe las pelotas alguien que esté todo el día conmigo. Mucha intensidad. Atrasan una línea con los amigos y no los ven tan seguidos como antes. Oh, una tóxica. Acá somos muy familiares. Nos juntamos con nuestros padres y hermanos. Él, en cambio, me dice que los coreanos son familiares, pero con su propia pareja e hijos. No van a ver a la madre. Cómo odio a los que se agarran y se aferran a la pareja y a los pibes y que no ven a los padres, que no ven a la familia, los detesto. Porque viste que hay una especie de... no sé si ustedes lo tienen bien claro, pero hay un personaje o un... no sé cómo decirlo. Hombre, no es un personaje. Un espécimen. Un espécimen en los varones que es el pollerudo, pero que no lo dice que es pollerudo. Y que decidió que la familia... la mina lo lleva para el lado de su familia. Y el pollera va, 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 va. Sigue la obra. No ve a la madre. Hola. Sí, hoy vino una señora de Rosario que me dijo que me había dejado unos alfajones. Norita. Norita de Rosario. No, porque tengo miedo porque me los van a comer todos. O sea, ya pasa por allá y se termina todo. Por lo menos para agradecerle. Y el pollera se hace el pelotudo. Se cree que tiene independencia. Gracias, mi amor. De nada. Pero en realidad... No me da. Dame la plata, Carlos. No puedes agarrar. ¡Qué chorizo! ¡No roba la plata! ¡Carlo! ¡Chorizo! ¡No roba la plata! ¡No roba la comida! ¡No se puede así! Mirá qué rico lo que nos mandó. ¡Boma! Alfajores Santafecinos, Bergel. ¡Uy, qué ganas de entrarle a 40 alfajones! Y esto está auspiciado por... No, mentira. Parecía. Bueno, y no tienen... A la familia de ellos no la ven. La mina les come el coco. Y nunca más la... No, no lo dejemos en la casa de tu mamá. No se siente. ¿Por qué? La nena no la pasa bien con tu mamá. Tu mamá es pesada. Pero el otro día mi mamá me dijo de llevarla. Un día, porque no hace como dos años que no... Y le llenas la cabeza a los chicos de a poco. No, tus abuelas, tu abuelo, no te quieren, no te quieren. Y el boludo acepta esta situación de la mujer que lo va llevando de la nariz o de la concha, depende de qué lado lo lleve, a hacer lo que ella quiere. Ahora ese no es... ¿Para qué te sirve un tipo que... ¡Sacarle el alma al balón! Ese no es igual de desagradable que el que no puede más con su mamá, todo con su mamá. Los límites son... Siempre los... Cuando llegás a ese lugar, las dos cosas son mal. Los extremos son malísimos siempre. ¡Horror! ¿Para qué quiero uno que esté todo el tiempo? No, mi mamá, la tengo que ver a mamá, vamos con mamá, vamos de vacaciones con mamá. Usted va a terminar haciendo FM Torta, te digo. ¿Cómo me gusta el hombre que cree que porque una no quiere estar en esas circunstancias con un hombre le gusta más la almeja? Sí, somos la famosa torta heterosexual. No tenés salida hoy, Carlos, tenés la masona rodeada. No, no hay salida. Igual le quiero decir que estamos ante dos especímenes, por utilizar la palabra que usamos, muy difíciles. ¿Cómo? Ustedes no son personas... ¿Sabés que son difíciles vos? ¿Cómo es imposible? Por eso están muy difíciles. Desde que empecé a laburar a los 19, a los 20 años, siempre me dije, es muy difícil. Muy difícil. Para determinar un trabajo, para determinar siempre la mina que tiene un poco de... Que le corre algo por las venas, que decide lo que quiere. Ah, no decís a todo que sí. Que no coge con el que quiere, sino con el que ella quiere. Siempre es difícil. Somos minas difíciles, ¿verdad? Bueno, pero te quiero decir algo. Estaba en las vacaciones, en el medio, en el medio, en el medio del desierto, una pareja de españoles, un chabón, una chabona. Me encantó, sí. Y el chabón llama a su mamá. Y bueno... ¿Qué te molesta? Sí, mira. ¿A quién no sabe dónde estamos? Bueno, son cinco minutos. Igual la voy a seguir un poco. ¿Qué? A mí me gusta cuando vos hablas de amor. ¿Querés que te diga, Emi? Yo soy tu mamá. No vas a tener nadie en el mundo que te quiera más que yo. Nadie. Ni mina, ni hijo. Nadie. La madre, ¿sabés cómo es la madre? De ese amor que vos me hablas no existe. Ay, no estoy tan enamorado como ella. Ni lo vas a estar. Pero ni de ella, ni de Marina, como no lo estuviste. Ni la última, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Vos no te vas a enamorar nunca. Porque sos un tipo medio frío, medio calculador, calentón, fifás bien. A vos también se te confunde en la cabeza todo. Vos tenés que analizar a la edad que tenés, boludo, 41 años y medio. La madre le habla, ¿no? Si te produjo en tu vida un agujero peor que el agujero de ozono. Que tuviste que venir a mi casa, que yo sé que me amás. Pero no es lo mejor que te pudo haber ocurrido. Decir que igual, sabés que mamá te acompaña, que hace la logística, que atiendo. Pero vos tenés que ser más maduro para analizar. Cada vez que llegamos a este tema, ¿verdad? Porque yo no sé. No vas a sentir nunca amor por nadie. No hables como un pendejo de 15 años que está hablando del amor. Que ella, que yo no siento lo mismo que ella, el amor. A ti mismo no vas a sentir nunca. Porque vos no sos un tipo que se enamora de nadie. Porque vos sos un seductor nato. Qué mandato. Y te le montás arriba de la cabeza. En tus genes está la conquista, la diversión. Está hablando al marido, me parece. A ver cómo hago para conquistarme esta mina. Y así hiciste siempre. Que me resultas de ridículo escucharlo de tu boca. Hablar de amor. Cuando vos no sentiste ni sentirás. Vos sentís calentura, nada más. Por favor, te he visto ir del oeste al sur para ir a fifar con una mina. Fifar me mata. Y este audio lo podés escuchar con tu psicólogo, vos, y lo tenés que borrar. No lo borraron. Tremendo la madre mandándole este mandato en la cabeza de este pibe, ¿no? Los quiero conocer a él. Pobre pibe, diciéndole, vos no te vas a enamorar nunca. Vos lo que tenés es calentura. Fifar viene. Es verdad que como madre, me imagino que si tenés un hijo que es un picaflor, para decirlo en los términos de fifar, si tenés a alguien que va de un lado para el otro y siempre tiene relaciones donde las minas sufren, algo está mal. Pero también está mal quizás algo que uno hizo para educar. El nene tiene 41, ¿no? El nene es un hombre grande. 41 y medio. Bueno, sí. Tiene un hombre grande. El nene es un hombre grande ya, que la madre le diga. Pero es verdad que algunas madres tienen que hacerse cargo de las cagadas que se mandan los hijos. Nietos, que los pibes no son capaces, que los tuvieron muy chiquitos, que dejaron embarazada una mina. Ah, desaparecieron. Que desaparecieron. Pibes que enamoran y que se van y que tienen dos o tres la logística. Tengo que tienes que entrar una, se va la otra. ¿Y qué haces? No, le dejé todo, ma. Me voy a quedar un tiempito en tu casa. No, otra vez, pero sos tan pelotudo. Bueno, sigo con este coreano, porque nos fuimos para otro lado. Sigo con este coreano, con esto que dice la mujer del coreano, que hace tres años que están juntos, y dice, ¿por qué es mejor tener un coreano en casa y no un argentino? Es pesado. Es una pareja pesada. Asadito y las mujeres son pesados. ¿Por qué? Asadito. Porque ella le gusta estar con él todo el día. Igual si a ellos dos les gusta y a mí no me duele, ¿qué carajo me importa? Bueno, acá dice, somos muy familiares, nos juntamos con padres, hermanos. Parece que allá, en Corea, te juntás solamente con la familia que armaste. Con tu mujer o con tu marido y los hijos que tuvieron. El resto, bien, gracias, nos vamos viendo. No lo llamés Asadito, pollerita llamás. Él, en cambio, me dice que los coreanos, bueno, ¿eh? Quiere acompañarme. Pesada, Asadito. Compartir todo conmigo, chico. No, Asadito. ¿Y a ella le gustó? Asadito, no. No sé si es bueno. Yo prefiero el argentino que no me dé bola y que sea un histérico. No, sí. Te digo la verdad. Todo bien, Asadito. Es muy sensible y cariñoso. Y ahí quiero llegar. Una nena. Él es súper pegote. Una gay ya hombres. La que hablé ayer. No, la faltaste ayer. No sé, la gay ya hombres. Barbita. ¿Qué construiste? Él es súper pegote, sensible, cariñoso. ¡Puto maricón! Un paso de puto está. Una nena. Él es sensible. De nuevo voy a empezar. Él es súper sensible, pegote. ¡Tragale chonas, come churros! Eso, eso. Es muy cariñoso, dulce. Comparte todo. No tiene miedo de llorar en frente mío. Es una nena. Ah, ahí se pone la ropa de ella, Asadito. Y no sabés cómo teje. Es una nena. Chicos, no es una nena. Chicos, no es una nena. Es muy sensible. Tampoco tiene vergüenza de besarme delante de quien sea. No, sí es una nena. Hay que ver de dónde venía ella también. Cuando vos tenés una relación muy... Donde no te ningunean. Un lugar hostil. Donde no te dan lugar. Donde son hostiles. Pero también establezcamos que en Corea no se deben estar tocando ni besando muy seguido. No, Asadito no podía. No lo permiten. No lo permiten. Basta. No, no. Somos... Seitarados, chicos. A mis novios anteriores les daba pudor decirme que me amaban delante de sus familias o de sus amigos. Él no. Él me dice mi florcita. Me agarra de la mano. Lo grita. Loto, loto. La vergüenza. Loto. Qué fuerte. Es que salió de Corea y se desató. Claro. Dame el loto. Compartimos y ahora acá voy a abrir una puerta que es difícil. Bueno. Compartimos la rutina del cuidado de la piel. Es una nena. No. Ay, no. Es una nena. Es una nena. Mirá que yo me zarbo un puto, pero tampoco estoy tanto con la piel. Con una compañera. Es una mujer. En cuanto a la diferencia, enfatizo, me he encontrado en situaciones de estar los dos frente al espejo haciéndonos mascarillas en el rostro. Como dice Carlos, ella es torta. Sí. Y sí. Compramos crema juntos. Él sabe más que yo de crema. Quedo pasmada. A veces lo tengo que esperar porque se maquilla. Chicos. Sí, le gusta. Lo dije. Lo dije hace media hora. Ya está. Es una nena. Lo dije hace media hora. Eso. Es una nena. El coreano es una nena. A veces los tengo que esperar porque se maquilla, se pone protector solar, base de maquillaje. Usa mis bálsamos para protegerse de los lobios. No te digo. Es muy cuidadoso con su aspecto. Pero pará, esto lo escribió un argentino que dice, mirá, te voy a contar. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta que escribió esto. Tal es así que tenemos un estante con nuestras cremas compartidas. Ay, no, 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 no. Asarito. Asarito. Crema del 8. Crema de Asarito. Crema de Lolto. Hasta, chicos, hacer un chico coreano. Es de la fantasía. Es absolutamente limpio y ordenado. En la mariconda. Él es mucho más limpio. Al principio tuvimos alguna que otra discusión porque quería limpiar todo al extremo. No es que yo no quiera, pero lo de él era el detalle que en la comida no hay un pedacito que no corresponda o que en el suelo no haya pelusas. Qué pedacito. Qué feete. Asarito. Asarito. Cuidate, Asarito. Bueno, no, le pedimos disculpas a los argentinos. Pedimos disculpas a los machos argentinos. Que no hablen. Disculpenos. Perdón, perdón. Pedimos perdón. Qué grande son. Perdón, perdón. Chicos, perdónenos. 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 Ya pasé los días.